y muy buenas gente de youtube cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo más de gta 5 así es gta 5 hace mucho que no les traigo gta 5 y antes ustedes pues se están preguntando amor por qué no había subido a gta 5 y pues vean este es un tutorial pues donde está el bate de béisbol aquí está en una cancha vayan a esta ubicación y pues aquí voy a coger mi auto super cool está subido pues déjame déjame si me gusta de rojo pues qué pedo like a los que les gusta de rojo y bueno esto está algo dañado pero no importa este aquí pues no no pues usted dirán por qué están un poco inactivos si ya sé que subió unos tips en el micrón pero bueno pero este aquí me parqueí todo lo ves acá no vamos con michael y ahí está vallando este el bate ahí no es el de madera que aparece con franklin ahí que es eso no no es el de franklin que aparece con él con el bat maldito camión con el bat de madera si no es como ese no se mata 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 mucho mejor vea papu vea de uno o dos golpes lo mata ya no mejor dicho a las personas con un corriente con un solo golpe en gta online no creo que esté pues esté en esta ubicación sino en una ubicación diferente además se ve mejor así que no fuera este cómo se llama que no fue así de madera bueno aunque no sé si la madera daña más o es el hielo pero bueno de ahí se muere ese metal hielo es que vean es que vean la raiza como 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 los mata así ahí bueno no sino como les da la cabeza tan es que no sé no sé no se me da como algo de raiza así ver a las personas no sé si hasta le hice volar las gafas chismoso es que hay otras ubicaciones para conseguir este pero bueno esta es la que yo conocía y pues está cerca a ver espérate un momento quiero verlo en primera persona es que con cual era ah con este a ver estoy perfecto si se ve bien bastante bien pero no soy feliz ya ya bastante ya estoy feliz ok bueno gente de youtube espero que les haya gustado el video suscríbanse denle a like comenten díganme en los comentarios si quieren más videos como este nos vemos chau chau